Y nuevamente tenemos que hablar sobre la violencia que se está viviendo, sobre todo los comerciantes que trabajan diariamente ya con mucho temor. Fíjense lo que sucedió esta vez, ya está Fran para contarnos, ingresaron a un local y llevaron 28 millones de guaraníes, además actuaron con muchísima violencia. Es así Carolina, ya nos encontramos justamente dentro de este local que se encuentra en el barsequillo de la ciudad de San Lorenzo. A noche llegaban los delincuentes a bordo de un vehículo, ya directamente al bajar los integrantes de este grupo, atacaron a guardia, lo golpearon, le quitaron el arma y ya directamente ingresan a la tienda para dar la voz de asalto. Ahí logran encañonar a los empleados, se llevan este millonario monto, además de otros electrodomésticos, pero ya estamos en compañía de uno de los encargados del local para tener más detalles. Bueno amigo, ¿estaban ya con clientes todavía o estaban a punto de cerrar cuando llegan estos delincuentes? Sí, ¿qué tal? Sí, tenemos compañeros acá de venta que estaban con clientes, ¿verdad? Yo estaba haciendo mi cierre diario a esa hora, entonces un rato yo escucho un ruido de que a alguien le pegaron, ¿verdad? Que fue a levantar la cabeza, ya estaba el compañero de guardia tirado en el piso y en eso también ya llega todo ahí en la caja. Llega uno apuntándome ya de hacia atrás el vidrio y el otro aparentemente patea la puerta y ya ingresa también dentro de la caja. Y ahí empieza a revolver y en todo momento pedía más dinero. Es como si fuese que conocía el movimiento porque decía en todo momento que ellos sabían que había más dinero en el local, ¿verdad? ¿Cuántas personas entraron al local finalmente? Sí, y calculo más o menos que eran cuatro personas los que ingresaron dentro del local porque dos estaban dentro de la caja, uno le tenía retenido al guardia y otro acá en el living le tenía a los clientes más un compañero también. Finalmente, ¿qué lograron llevarse? Y lograron llevar dinero en efectivo, la recaudación del día, estimado entre 30 millones de guardias más o menos, y dos notebooks que uso diario de los compañeros. Actuaron de forma violenta, atacaron no solamente al guardia, también a algún compañero o a un cliente. Por suerte los clientes no le llegaron a hacer nada. A mí me patearon porque cuando le decía que ya no había dinero en la caja, fue que me patearon, pero no fue más eso. ¿Tenían armas cortas o armas largas? Las dos personas que entran en la caja tenían armas cortas. Aparentemente eran revólveres los que tenían en la mano. ¿Con capucha, tapabocas? No, tenía tapabocas, kepis, uno de ellos tenía una campera azul, jean negro, eso es lo que recuerdo porque al momento de tirarme en el piso, en vez de tirarme boca abajo, yo metí boca arriba. Entonces yo empecé a ver los movimientos que estaban haciendo dentro de la caja. ¿El local cuenta con cámaras? ¿Están funcionando? Lastimosamente las cámaras no estaban funcionando porque la última tormenta que hubo golpeó el equipo de circuito cerrado. Pero sí tenemos imágenes de acá, de los vecinos y eso, donde estaban recabando los videos. ¿En qué tipo de vehículo habrían llegado a estas personas? Según un cliente que estaba por entrar al local y en ese momento ellos estaban saliendo y manifiesta que el vehículo en el cual se estaba desplazando era una Toyota Plus, que tenía una calcomanía de vendo, decía por él, pero sin chapa. Son datos importantes que van surgiendo con respecto a este violento asalto por parte de este grupo de delincuentes, Carolina, que llegaba anoche a este local que se encuentra ubicado sobre la calle Leopardi, en una zona muy transitada aquí del barrio Barsequillo de la ciudad de San Lorenzo. Hay que decir que primero lo golpean al guardia, le quitan el arma y ya llegan finalmente hasta la zona de cajas para poder alzarse con la recaudación además de dos computadoras. Exacto, y lo que mencionaba también este hombre que hasta se puso molesto porque encontraron ese monto, a lo mejor tenían la información o suponían que habría una mayor cantidad de dinero. En total aproximadamente 30 millones de guaraníes y toda la logística que tenían también. Y como el vehículo estaba sin chapa, bueno, suponemos también que habrán utilizado un vehículo robado. Es lo que se presume, por eso van a ser importantes las cámaras que estén en la zona para saber a qué dirección habrían escapado estos delincuentes, algunos detalles de dicho automóvil que utilizaron para la fuga y efectivamente comprobar si se trató o no de un automóvil robado teniendo en cuenta de que no tenía la chapa y tenía una calcomanía de venta, una calcomanía de se vende según lo que manifestaron algunos testigos. Por suerte, no hubo heridos de gravedad, pero lo que se destaca es la violencia con la que actuaron estos delincuentes. Sí, gran susto para todos los que estaban allí. Fran, seguro que vamos a tener en el transcurso de la mañana nuevamente algún contacto para tener también la posibilidad de observar esas imágenes a las que puedan acceder los investigadores, imágenes que muestran al menos el momento en que ingresaban a este local porque siempre las imágenes son fundamentales para identificar a estos delincuentes. Muy amable, Fran.